Gracias. Hello, sorry for the inconvenience, aparentemente pasó un error con Zoom que me sacó de la meeting. I don't know why, but estamos comenzando. Déjenme compartir otra vez pantalla. Ok, voy a mandar el reporte del corte de ahorita. Bueno, lo haremos luego. Ok, so, bienvenida Esther, no la había visto ni a Daisy. Vamos a continuar. Estamos por hacer un review completando los ejercicios de la sección 1, que fue la sección que terminamos el día de ayer. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir acá en la plataforma. Recuerden que ustedes deben de ir adelante. Ya, pues la mayoría tendría que ir ya empezando la sección 2, pero no hay mucho avance en la plataforma. Así que, pues, aprovechar el comercial, ¿verdad? Para pedirles, por favor, que avancen y cualquier duda o pregunta con algún ejercicio de la plataforma lo pueden hacer saber para poder ayudarles. Entonces, ya habíamos hecho la pregunta 2 que decíamos que nos quedó. What time do you eat lunch? Número 3, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Ok. 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 Thank you so much. Gracias a todos por su participación. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Para los que aún no lo han hecho, recuerden no poner el signo de pregunta porque no lo reconoce el ejercicio. Y, pues, copiar tal como está, ¿verdad? No hay número. Excelente. En las indicaciones le dice que el signo ya lo tiene colocado. Ok. Yeah, don't need to type a question mark at the end. Okay, and the last exercise we did yesterday, ayer hicimos esta lectura. Entonces, bueno, teníamos que ponerle números según las actividades, ¿verdad? Leamos, it says, read the article and then number the activities in each person's schedule. Select the number from one to five. And I think this is already done. So letter B, it says, Joshua, what's your schedule like? And it says, well, I get up at 6.30 and go for a round before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work at 9 to finish a project. So, ¿cuál sería la número uno? Número 3. He has breakfast. He has breakfast. OK. And then... He starts a work at number 4. OK. He has breakfast. he is dinner number five okay he gets up number one and he goes for round number two okay now what about maya black he has a dinner he has she has dinner number three she finishes world number two she goes to bed number five okay five all right she goes to world number one number one okay and she goes home number four okay he said they are correct thank you so much for helping us with this exercise and yes in this way we have to answer the for the rest of you si no lo han hecho pues aquí ven las respuestas you can have them pueden tomarle un screenshot o pueden anotarlas en su cuaderno okay okay and then you could continue with the number two with section number two with section number one i don't fat at all 2. Tienen que ir adelante. Bueno, la mayoría ya pues saben cómo funciona. Y ahora comenzaríamos la sección 2 en nuestras clases, ¿verdad? Pero ustedes en su... Tienen que ir adelante, no deben de ir como que a la par. Nosotros no tenemos un poquito más para explicar más del tema, etcétera, pero ustedes deben de ir adelante. Ok, so the topic of the section number 2 is, does it have a view? Is the question clear when we ask, does it have a view? ¿A qué se refiere esa pregunta? Does it have a view? ¿No hay idea? Esto nos está preguntando si tiene una vista, si hay una vista. Y así vamos a empezar con la sección. Vocabulary, house, and apartment. Let me share audio with you. And you can repeat at home. Pueden ir repitiendo. Recuerden siempre con el micrófono en mute, debido a que pues tenemos diferentes velocidades de internet. Y a veces se oye como un poquito de eso. Van más atrás, otros van. Te escuchan más adelante. Así que para eso vamos a practicar con los micrófonos. Sin embargo, si hay alguna pregunta con el vocabulario o la pronunciación, la podemos hacer después de finalizar el listening. Hi, everyone. In this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Describe your home. Is there any question about the vocabulary that was discussed in this video? Questions about the vocabulary? Well, then I guess the vocabulary is clear, so we can continue with the next exercise. Well, the next is a conversation, and also we will discuss about the yes or no questions and practice them a little bit more. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question. Do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, Yes, I do. Or, No, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do or don't. For the pronouns, he, she, and it, does or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying, yes, he does. Or negative by saying, no, he doesn't. Now, it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and coworkers. And make short answers as well. Whenever you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, let's review what you just listened to, which is this part. Let's start by here. Okay, so this is the vocabulary for houses and apartments. I'm sharing my screen with you so that you can see here. So, let's see. The house has a second, this first floor and a second floor, a yard. And the first floor, we can find stairs, living room, dining room, kitchen, laundry room, and a garage. Then, in the second floor, we can see stairs, a bathroom, bathroom. The bathroom has a closet. that is a closet. another bathroom. Here we see another closet, a bedroom, and a bigger bedroom here. So, is there any question about the vocabulary for the house? No questions? Okay, let's continue with the apartment. In the apartment, we have a bathroom, closet, bedroom, dining room, kitchen, elevator, living room, and lobby. let me know if you have any question. And then, we listen to this conversation. I'm going to play the recording one more time. We're going to play one more time. We're going to play the audio and I'm going to play a pause so that you can repeat at home. Remember, we're going to do with the microphone and put us in mute so that you can hear like a disorder because we have different velocities of the internet. Let's repeat. Page 44, Exercise 2, Conversation, My New Apartment, Listen and Practice. Guess what? I have a new apartment. I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Muy bien. Tenemos preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación. No hay preguntas? No, I don't have a question. Excellent. Thank you so much for confirming. Do we have volunteers to roleplay the conversation? Aye. Okay. Thank you so much, Juan Carlos. A volunteer to practice with Juan Carlos? Yes. Any other volunteers to practice with Juan Carlos? Erika, thank you so much. So let's listen to Juan Carlos and Erika. Okay. Guess what? I have a new other apartment. That's great. What it's like? It's really nice. It's very big. Well, it's a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a way? View. Yes. View. Yes. Does it have a view? Repeat, repeat again. Okay. Does it have view? Yes, it does. It has a good view of another apartment building. 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 Excellent. Thank you so much, Erika and Juan Carlos. You did it very good. Now we're going to practice same conversation in the breakout rooms. Remember that you have it in the material. La misma conversación la tienen en el material que descargaron de la plataforma que es lo que estamos viendo acá. vemos que los dibujitos como les digo son un poquito diferentes. Así es que vamos a practicar esta conversación en breakout rooms. Remember, ahorita pues practico nada más Erika y Juan Carlos y no cambiaron pero pueden hacerlo y luego cambiar roles como por ejemplo ahorita empezó creo que empezó Juan Carlos ¿verdad? Entonces para la próxima empezaría Erika y así para que practiquen las dos partes y la idea es que lo hagan con diferentes compañeros entre más practiquen mejor y pues lo bueno es que están pues todos son de la misma empresa mismo departamento se conocen así que pues me imagino que pues se van a llevar bien en los grupos y pueden este ayudarse ¿verdad? con el tema de la pronunciación etcétera ahorita se las mandé al al WhatsApp en caso que no tengan a la mano el material vamos a hacer los breakout rooms remember hacer clic en join o unirse si les sale en español les va a salir unirse y si no es join y luego van a ver un mensajito que se va a cerrar el breakout room en un minuto automáticamente se regresan a la sesión principal y les da un minuto para que ustedes terminen lo que estén haciendo en este caso la práctica de la conversación es que no es que oh ya me salió el mensajito y me salgo no es necesario eso lo saca automáticamente y los regresa a la sección principal ok vamos ok hi Erika practice practice with me hi robert no aparece la conversación estás en el whatsapp o en o estás en el teléfono o en el compro en el teléfono ay igual yo como tengo la compro yo como tengo la compro lo estoy viendo también en el whatsapp como ahí lo mandó la teacher es que sí es difícil la verdad nadie puede compartir pantalla déjenme ver quiero ver ahorita ya habilité para que cualquiera de ustedes pueda compartir su pantalla si lo están viendo ya sea en la computadora o en el teléfono hay un botoncito en la barra de herramientas donde tienen todos los iconos y está el micrófono la cámara los participantes chat hay uno que dice share screen o compartir pantalla no sé si lo tienen en español y si no en inglés es share screen tocan ahí donde dice share screen y van a ver todas sus ventanas que tengan abiertas ahí seleccionan qué es lo que quieren compartir que debería de ser la imagen de la conversación tienen que tenerlo abierto ya sea el material que descargaron pueden buscarlo en donde lo tengan guardado el folletito que descargaron o si no pues pueden abrir la imagen en whatsapp y luego hacer el proceso para compartir la pantalla a ver si puedo hacer usted lo va a hacer robert si voy a ver si puedo acá erica si porque fíjese que yo me ha costado abrir la plataforma donde hacemos las tareas si ayúdame aquí ayúdame ahí está mire ahí está sí esa es la esa sí la tenés sí aquí la veo ajá ahí está pero hay que chiquitinarla porque está en grande ¿podés hacer ahí? permítame quiero ver ahí hay una lupa que tiene un signo de ese dale un clic ahí dale un toque espéreme ¿dónde está la lupita? yo no veo la lupita espéreme arriba ¿dónde está ella viendo un pensamiento? arriba de ese pensamiento porque yo le doy pero no me agarra arriba está ahí están dos lupitas hay una que tiene el menos y una que tiene el más hay lupita también se me ha desaparecido Erika si podés espéreme si yo le estoy haciendo yo voy a terminar yo voy a terminar la sesión para ver cómo están yendo vengo del otro room pero ajá solo entré para ver cómo les está yendo ¿todo bien? no no hemos podido porque a mí no me aparece la imagen en el whatsapp porque creo que yo no estoy agregando al grupo dos o no le he dado yo quizás para ingresar no sé y lo demás tal vez si no tienen en el whatsapp tal vez alguien puede no sé si están desde la computadora y tengan por ahí descargado el material estoy intentando enviárselo a José pero el whatsapp no me actualiza el número de teléfono de él y para que compartan pantalla dice para enviarle la imagen al whatsapp personal directamente pero no no saben no no ok alguien tiene que abrir el material ya es de whatsapp o si lo han descargado en su computadora busquen el material y abren donde está la conversación luego van a ver que tienen unos íconos los del zoom que está el micrófono que dice mute la videocámara participantes chat y hay uno que dice share screen si lo tienen en inglés le va a aparecer share screen o si está en español es compartir pantalla entonces toca ese botón y le sale una ventanita hay una ventanita que es lo que quiere compartir que debería de ser la conversación y ahí todos vamos a ver la pantalla solo quítale entonces hasta por aquí lo único que no tengo no he descargado el material porque lo tengo en el teléfono el whatsapp y la videoconferencia la tengo en la tablet ok entonces nadie puede compartir nadie lo ha descargado yo creo que no pues yo yo no lo he descargado todavía y como le comento a mí me parece el el grupo el whatsapp me parece el grupo uno pero no me parece que estoy unido el grupo dos parece que quizás mandaron la imagen al grupo pero sin embargo no me aparece no te llega aún ajá y a mí que no se me actualiza el 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 whatsapp porque no me aparece acabo de agregar tu número pero no me aparece acá para poderlo reenviar ajá para reenviértelo en el teléfono acabo de vamos a ver descargar lo que sería ya les mandé el material también ok el material ya lo tengo este acá ajá ya lo descargué lo lo podrá ver el compañero a la hora de compartir en mi teléfono si lo comparto en el teléfono sí todo vamos a verlo ok vamos a ver dice enviar guardar exportar marcar página o sea Alberto José le voy a mandar aquí en el chat de la meeting el enlace para que usted se una al grupo de whatsapp ahí está el enlace para que se una al grupo que es y luego le reenvían el material al mismo grupo para que él se pueda unir en lo que José se une tal vez Juan Carlos nos comparte pantalla ya ahorita ya me apareció el grupo dos ok perfecto solo le vamos a revisar me tendría que salir del grupo uno verdad porque eso ya pasó sí porque no ya nadie va a escribir ahí exacto confundir teniendo tanto grupo ok ya cayó ya te cayó sí yo creo que ya cayó porque ya vi que nos andó ok vamos a ver ok aquí aparece ya va ahí estamos vaya entonces vamos a hacer el ejercicio como quién solo son dos personas verdad pueden practicar primero Juan Carlos con Daisy luego José con Ernesto y luego van intercambiando compañeros ok y pues para que se les haga más fácil no sé si quieren compartir pantalla o si ya todos tienen acceso a la conversación y la van a leer desde su teléfono como les parezca más fácil yo lo estoy leyendo pero no he compartido pantalla ya voy a ver cómo va para compartir pantalla acá si ya la tiene abierta la conversación solo busque el botoncito que dice share screen o compartir pantalla luego ahí selecciona qué es lo que quiere compartir qué quiere que veamos ok y así nos vamos poniendo bien con esto bien con lo de zoom para que se nos haga más fácil gracias 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 De ahí si practicamos nosotros mientras tanto Ok Perfecto Comienzo yo Va, perfecto What that What I have a new apartment That's great What it's like It's really beautiful It is very big Well, it has a big living room A small bedroom A small bedroom A bathroom And a kitchen I have a family That's great What it's like It's really beautiful It's very big It's very big Yes, it does It has a great view And another apartment Okay 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 Vaya, está mejor que nosotras pronuncias No Cambiamos Van a cambiar ustedes Estherin y yo Ya estuvimos un buen rato Ah, entonces ¿Con quién sería? Con Edwin sería Edwin ¿Dónde está Edwin? Está mucho con la lluvia Es que está yo comienzo Que está tonando fuerte Ah, pero ya se desconectó Edwin A ver Erika, si Quieres con Esther Y la lluvia hace estragos Aquí está Ahí está Ahí está Vale, entonces comenzamos Sí Entonces comienzo yo Linda Hola 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 ¿Está bien? Voy a comenzar Ok Well I had a new apartment That's great What's it like? It's really beautiful Is it very big? Well I had a big living room A small bathroom A bathroom And a kitchen What is it? Oh Le Language Drive Oh, nice Does it have a view? Yes At that It has great view Of another apartment Building Okay And Ahora ¿Usted comienza? Ok Guess what? I have a new apartment That's great What's it like? It's really beautiful It's Very big Well It has a big living room A small bedroom A bathroom And a kitchen Where is it? On leg view Drive Oh Nice Does it have a view? Yes It does It has a view And another apartment Building Ok Creo que Hay que salir En 20 segundos Nos sacan Así que quizá Ya no hay tiempo Ya no, ¿verdad? No En 20 Ahorita 13 Y contando Ah, ok Entonces lo vamos a esperar Ok Ok Let me see if everybody's back again Yeah Ya todos salieron De los breakouts So We're going to check attendance Vamos a hacer Conteo de asistencia Antes de continuar Recuerden Necesitamos decir Present Escuchen Sin nombre Daisy del Carmen Sepera Present Thank you Edwin Antonio Torres Present Thank you Erika Yamileta Orellana Present Thank you Ernesto Antonio Espinoza Ernesto Antonio Espinoza No estaba conectado Ernesto Yo creo que sí Estuvo con nosotros Creo que estuvo Ajá Me pareció que sí Lo hice Por el internet Quizás Ok Let's continue Eh José Alberto Orantes José Alberto Quijada Presente Thank you José Francisco Martínez Josué David Mejía Juan Carlos Morán Juan Carlos Padilla Present Present Karen Liliana Aquino Katherine Yvonne Palacios Present Roberto Parvin Lemos Present Thank you Ruth Noemí Carpio Videl Estad Pérez Present Teacher Teacher Ok Ok Me falta aquí José Ok. Bueno, vamos a chequear más tarde. A ver si se conecta Ernesto de nuevo. Ok. Ok. Vamos a continuar entonces. Piqué, ¿no podía entrar a la plataforma, Esther? ¿O era la meeting de ahorita? Era la reunión porque me faltaba. Pero ahí sí me volví a ingresar. Ok. Bueno. No, creo que también es con el señal, como está lloviendo fuerte. Sí, es probable que sea por la lluvia. Bueno, vamos a continuar compartiendo pantalla. Además, vimos en los primeros videos de la sección 2 lo de las preguntas. Simple present. Yes, no questions. Eran las que estamos repasando. Como recordatorio, la estructura, ¿verdad? De estas que se llaman yes, no questions, que son las que podemos dar una respuesta fuerte, tan como un sí o como un no. Bueno, decíamos que primero va a ir el auxiliar, tú o das, dependiendo del sujeto. Si hablamos de I, you, we, they, they. El auxiliar que se usa es do. Si es tercera persona singular, he, she, if, usamos does. Entonces, para formar la pregunta, primero vamos a escribir el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y pues igual podemos poner un complemento y al final el signo de pregunta. Tal vez solo, pues solamente es al final. Aquí tenemos algunos ejemplos de pregunta. Do you speak English? Como pueden ver, aquí está el auxiliar. En este caso es you. Sujeto es you. El verbo speak and then a complement, English. Y cerramos con el signo de pregunta. Recordando que no se conjugan los verbos, tampoco se ponen en infinitivo, ni tampoco aplicamos la regla de la S para tercera persona. Los verbos se deben de poner en forma simple. No se conjugan cuando hay auxiliar. Esto es lo que nos explica este cartelito. Y luego tenemos acá otra vez la estructura, ¿Verdad? Para que recordemos, tal vez se ve menos cargado que la pantallita anterior, que es esta. Aquí lo tenemos menos cargado de información. Les puse dos imágenes para que sea más sencillo para ustedes. Tenemos acá, vemos primero el auxiliar, luego el sujeto, seguido del verbo. Y al final el signo de interrogación. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Porque las respuestas cortas serán si esa afirmativa, yes, sujeto y luego el auxiliar, siempre dependiendo de la persona. Por ejemplo, si a mí me preguntan, do you work? Me están preguntando, ¿Y tú trabajas? Do you work? Yo diría, yes, I do. Si mi respuesta fuera negativa, yo dijera, no, I don't. Siempre recuerden, esa es la forma de responder, yes, I do, no, I don't. Y depende igual del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan, si Juan Carlos trabaja, me dijeran, does, porque es Juan, ¿verdad? Es una tercera persona singular, does. Y en vez de he, diría Juan. Or, does Juan work? A lo que diríamos, yes, he does. Or, no, he doesn't. Y así pues está, para que comprendan estos cuadritos, ahí se los explica. Y ahora, para ejercitar un poco, tenemos este ejercicio, es filling the blanks below to complete the sentences. Viendo lo que teníamos acá en las cajitas estas, vamos a ver. Tenemos la oración, es lo que tenemos ahí, una oración, y la vamos a convertir a pregunta. Por ejemplo, la uno, si se fijan, es Mr. Stevens. Sabemos que Mr. es para referirnos a un señor, ¿verdad? Mr. Stevens. Work at a bank. Para hacer las preguntas, does Mr. Stevens work at a bank? Yes, he does. No, he doesn't. Ahora tengo Mary, perdón, Mary gets up at six o'clock. ¿Cómo sería ahí para hacer la pregunta? Mary gets up at six o'clock. ¿Cómo quedaría la pregunta? That's Mary gets up at six o'clock. Excelente. Entonces, vamos a escribir la pregunta para escribir cuando estemos así. Ahorita ya aprendieron a compartir pantalla, ¿verdad? Esto a veces son imágenes las que ponemos acá porque es, pues, a veces no se pueden copiar el texto, etc. Entonces, cuando sea así, tiene que estar en pantalla no completa. Ahorita lo saqué, estaba aquí, donde está esta pantallita chiquita, para que se vea más grande. Pero para salirnos, solo doy escape. Me pongo acá con el cursor y busco en la barra de herramientas donde dice annotate. Busco la T donde dice text para poder escribir acá. Entonces voy a escribir lo que me acaban de decir. Me dijeron, does Mary, does Mary get up at six o'clock, ¿verdad? Six o'clock. El signo de pregunta, bueno, ya está ahí, pero la vamos a poner. Does Mary get up at six o'clock? Y ya, pues, pudimos digitarlo. Vamos, quiero ver si se puede hacer más pequeño. No, no puedo hacerlo más pequeño. Pero bueno, ahí nos quedó ya. Does Mary get up at six o'clock? Y como pueden ver en esto, ya cuando tenemos el auxiliar acá, ya el verbo, no le agregamos la S, ¿verdad? Eso solo es cuando estemos haciendo oraciones afirmativas. Mary gets up at six o'clock. Eso es solo oración afirmativa, tercera persona, singular. Ya luego en la pregunta o en oración negativa, el verbo ya, pues, se deja sin agregarle nada. Se deja en forma simple. Para contestar aquí, does Mary get up at six o'clock? En afirmativo, ¿cómo lo haríamos? Yes, she does. Ajá, she does. Me falta ahí el she does. Y para negativo sería no. No, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Ok. Y ya hicimos la número dos. Ok. Y así, pues, tenemos tres, cuatro. Aquí la siguiente diapositiva. Son, quiero ver, son tres. La cinco y la seis. La cuatro, cinco, seis. Todas son para que continúen el ejercicio. Lo podemos hacer, si gustan, en grupo. Para que vayan compartiendo, armando las preguntas y las respuestas. Lo pueden ir haciendo en su paderno, porque sé que irlo digitando acá puede tomarles mucho tiempo. Así que lo vamos a hacer ahorita en los cuadernitos. Y pues, igual, acuérdense que pueden ir escribiendo en el chat de la meeting sus respuestas y lo discuten en grupo. Para que hagan como un refuerzo del que, ¿verdad? Por ejemplo, la número tres. ¿Cómo nos quedaría? La oración es, it rains a lot in that country. ¿Usaría do o usaría das para empezar? Das. Das. Alguien dijo do. Do. No podemos usar do, ¿por qué? Porque do lo usamos cuando el sujeto es, acordémonos. ¿Cuándo usamos do? Cuando es I, you, they, we. They y we. Y ahí el sujeto es, en la tres, it. It. Entonces, cuando es it, he o she, usamos das. Das. Y así, pues, ya vamos ayudando, haciendo la retroalimentación, haciendo un repaso para que todos comprendamos. No es solo por llenar el ejercicio, ¿verdad? Sino que ayudarnos entre nosotros a entender la estructura. Así que voy a dejar de compartir. Esto también ya se los mandé antes de la clase al WhatsApp. Ya lo tienen por ahí. Así que vamos a ir a los break up forms. Para completar el ejercicio. Gracias. 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 Ahí les compartí nuevamente el archivo por si ya lo habían perdido en el chat. Lo acabo de enviar nuevamente. Gracias. 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 Permítanme, aquí estoy viendo si lo puedo compartir. Vamos a ver si puedo, permítanme. Vale, ahorita voy a ver si lo puedo, permítanme. Yo puedo. Aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Dale. ¿Y si lo comparte como foto con la que ha enviado Juan Carlos? Espérenme, lo que voy a hacer es que una captura le voy a tomar. Ya lo mandó como foto Juan Carlos. Vale, ahorita voy a ver La podemos Vamos a aguantar Vamos a ver Vamos a ver Ahí Ya pueden ver Miren eso Aparece no sé quién la compartió, pero ya se ve Ah, yo la compartí Vaya Sería entonces que seguiríamos con la número 2 Sería conseguir con la 3 quizás La 3 sí Sería That seat Trains Trains a lot That country Solo que dijo la teacher que supuestamente después la S se le quitaba ¿Vaya? Sí, a lo que se le quitaba ¿Vaya entonces sería that That is right A lot That is right That is right A lot of In that country No, no, no No, no No, no No, no No, no Y después la respuesta La respuesta sería La respuesta sería Yes, it does Yes, it does No Y la otra sería No, it doesn't No, it doesn't No, it doesn't No, no Ok Vaya, la número 4 Sería Sería Sam and Kelly live in Australia Sería 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 Do Sam and Kelly Living Ahí creo que así se le agregaría la S, ¿verdad? No No Ya no No Sería entonces Do Do Sam and Kelly live in Australia No 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 Ahora bien, la respuesta para sí sería Yes, they are O Yes, they is Yes, they do Yes, they do Yes, they do Yes, they do Ah, sí, como lleva el verbo antes Sí, como lleva el will No 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 ahí estaban abajo no le aparecieron la fuerza ah ahorita voy a ah ah ahí está aquí ahí está sería ahí está de paz play live in our in our En un día. Libre, pero ahí sería Libre, no hay que quitarle la S. Como no, solo quitarle la S. Hay que quitársela porque es tercera persona, bebé. Perdón, es plural, bebé. O hay que dejar. Y el U. No, hay que quitarle la propiedad, porque ya se está buscando el alfilear. Bueno, entonces sería The Bas, Libre. Libre, Libre. Libre, Libre. Da, The Bas. Sin F, ¿verdad? No. Bueno, ahí sería la respuesta. Yes, It Doesn't. No, es y das Ok, es y das Y no es y das Es y das No, es y das No, es y das El número 6 His brother lives His brother lives His brother lives to me In the beach Sería That he That his No, sería Do Sería do Do, no sería do Por tu Tu brother Porque como dice aquí His es como Tu hermano Tu Tu hermano Su hermano Tu Das Das Tu hermano Entonces quedaría la pregunta Siempre llega ahí ¿La pregunta qué? Das his brother lives No la vas a poder poner ahí No se puede ahí ¿La doctora? ¿La doctora? Sería Yo pienso que es Das Porque El sujeto Es Su hermano Persona singular El Tu hermano Ok Entonces quedaría Das His brother Das His brother Ajá Le quitamos la S To swim Ajá Like To swim Like to swim At the beach Ajá La S Se la quitamos But You know Yes I have removed the S Yes I have removed the S Yes I have removed the S Ajá At the beach Vaya y entonces sería la respuesta Yes Yes He does Yes Yes He is No Yes He does Yes He does Entonces sería Yes Yes He does No, he doesn't No, he doesn't No, he doesn't Número 7 Sería It snowed in the winter That It snowed In the winter Sería That's it snowed It snowed Le quitamos la S también S Sí Snowed 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 Si no me equivoco Es como nevar, ¿verdad? Sí Es correcto Está nevando en el invierno Está nevando Neva en el invierno Entonces le quitamos la S Maely Maely Sí La llenaba en la tabela Le dice la 8 We have to study for the history test Sería we, nosotros Das Entonces sería Do we have No Do we Do we Do we have to study For the history, for the history test For the history test Okay sería, yes, yes we do, no we don't, yes we do, no we don't, yes we do, no we don't, y la otra, solo esto. ¿Cuántas eran? Bueno, hay ocho aparecen, pero no sé si hay otra más. Ahorita voy a ver Está bien, vamos a aprender rápido Primero Dios Ya me asusté Yo contenta que ya hemos terminado Vaya Entonces la nueve sería That Michelle knows the answer The answer The answer That Michelle No, she doesn't Ok Perfecto Vaya, vamos a ver La otra que nos toca es La diez Catherine, la diez Catherine 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 está por ahí Vamos a ver la otra Creo que Se nos puede Aparece conectada Pero no A lo mejor se ha levantado Porque si aparece en el grupo todavía Ok Don Roberto La número diez ¿Cómo le quedó? ¿Does David drive very carefully? Ok Yes, he does No, he doesn't Ok La número once Yo la tengo O la hice Does our class Start at Three o'clock Yes, it does No It doesn't That's correct That's correct La número doce ¿Cómo le quedó? Esther ¿Cómo le quedó? Ajá Correcto No sé si está correcta Pero la puse Do you Do you Do you Do you Do you Do you Daisy ¿Cómo le quedó? Let me see Daisy Yo le puse Dos Dos Bird Eight Insects Ajá La respuesta ¿Hit bird O birds? Birds I don't remember Que no puedo ver Está bien chiquitita la imagen Ok Dice pájaro O pájaros 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 Birds Birds Ajá Entonces Do Or das Yo le puse Do Porque Ellos Exacto Ajá That's correct Cuando es plural Y a veces Eso confunde un poco Y por eso estaba muy interesada En oír bien la respuesta De la dos Porque dicen Ah pero son animales Ajá Ajá Pero Aunque sean animales Pero si es plural Entonces usan Do Nada más Si está un pájaro Un gato Un perro Está en singular Ahí sí se usa Das Pero si está en plural Do Excelente Good Excellent Thank you Bueno Las que oí están bien Excelente trabajo Solo era la última La que estaba un poco más confusa La número 12 Porque dicen Ah pero son animales Sí pero si es plural Do Ajá Exacto Ajá Porque dicen cosas Sí pero al decir pájaros Se transforma en un ellos Ajá Ok Ok Bueno Un día De la Sos Vez Es customers Un día F Golfo Action Gracias. I'm sorry, I left the meeting, le iba a cerrar, pero me salí del grupo, entonces, I'm sorry, I was just checking here, been to check for your wife, estábamos en la última que estábamos con lo de la discordia, verdad, y ahora sí lo puedo ver grande en la pantallita esta, so birds, decíamos al ser en plural pájaros, entonces vamos a usar do, do birds, así sean cosas, animales, pero si está en plural, en este caso les comentaba, verdad, al decir birds se convierte en ellos, los pájaros, si dijera las galletas saben bien y dijera galletas, plural, igual se convierte en ellas, las galletas, entonces, do cookies, takes good, entonces, ajá, siempre que sea plural, pues se convierte en otro sujeto, verdad, por eso hacemos el, como bastante énfasis en repetir, tercera persona singular, esa es la clave, singular, entonces a birds, no se le quitaría la S, por ser, porque no es el terpo, no, no es el terpo, ajá, entonces ese se deja así, birds, los pájaros, eso es un noun. Y Kelly, es a la once, estábamos viendo con Ernesto y Roberto que, como dice, que es las clases de ellos, nuestra, no era de nosotros, nuestra clase, or, la clase, estar, ajá, pero el sujeto es todo esto completo, our class, nuestra clase, y nuestra clase, ¿qué es? es una, es una, es tercera, es plural, es tercera en persona, singular, es una, it, our class, ajá, y qué bien, Erika, y gracias por la pregunta, porque a veces esto tiende a confundir, cuando ven que dice our, cuando dice your, cuando hay un possessive, tiende a confundir, pero, eh, mantengan en, en mente, que es, eh, en sí, el sujeto es todo esto, ok, no es solo decir our, no, el auxiliar sería el das, entonces sería das, el auxiliar que voy a usar sería das, porque estoy refiriéndome a esto, a nuestra clase, y lo mismo sucedía con el anterior, eh, déjeme ir para atrás, ahí, no me deja ir, creo que tengo que dar escape, o se trabó. Entonces, entonces la once sería, este, do, do, das, 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 porque lo que le explicaba el sujeto es, nuestra, nuestra clase, entonces sería, yes, it doesn't, das, yes, it does, no, it doesn't, no, it doesn't, yes, ok, ok, and here, había otro por ahí, este, ahorita les estoy compartiendo este otro, es el mismo caso, el mismo caso con la de, porque se fue aquí, aquí, igual, brother, este es el sujeto completo, his brother, su hermano, entonces su hermano es un, his brother, entonces ahí es das, das his brother, no sé si tienen alguna otra pregunta, no, no, ok, si no hay más preguntas, entonces, esto, ahora, después de este mega dolor de cabeza, con tanta práctica, va a ser a piece of cake, pero, dígame, lo de esto bien, lo demás le van a dar risa, créanme, y vamos a hacerlo un poco más grande acá, porque los demás tiempos gramaticales no tienen tantas reglas, este es el más complicado en el sentido de tantas reglas, entonces, aquí, estamos hablando de los apartment, y si es el mismo tema, las yes, no questions, y la forma en que contestamos, estamos hablando de si vivimos en un apartamento, do you live in an apartment, yes, I do, no, I don't, y ¿qué es lo que contiene? do the bedrooms have windows? yes, they do, como ven aquí, el sujeto está plural, the bedrooms, entonces, ¿ven el auxiliar que lleva? do, ¿por qué? porque está en plural, do the bedrooms, los cuartos, los cuartos, si fuera un cuarto, entonces, ahí sí sería singular tercera, ¿verdad? it, entonces, ahí decía, that's, that's the bedroom, pero vean, está en plural, dice bedrooms, entonces, por eso estamos poniendo aquí, do, do the bedrooms have windows, entonces, ahí está la clave, siempre estar, está singular, tercera, o está plural, entonces, eso es nada más para que, pues, refuerzo, y luego tenemos con tercera persona singular, does Chris live in a house? yes, he does, or no, he doesn't, aquí vean, does the house, porque estoy hablando de la casa, y está en singular, entonces, does, does the house have a yard? yes, he does, no, he doesn't, entonces, está viendo ya esto, que ya lo estuvimos practicando, completamos esta conversación, que luego vamos a practicar, acuérdense que si ya les mandé también el material, este librito, que es lo que deberían bajar de la plataforma, aquí está la portada, es el manual que se baja de la plataforma, pero ya se los mandé a whatsapp, para que, pues, lo tengan a la mano, pero es lo mismo que descargan ahí, entonces, si ustedes lo guardan en la computadora, lo descargan, recuerden que si quieren digitarlo, solamente van aquí donde dice T, para poner texto, agregar texto, aquí en la barra, el teléfono no se puede, fíjense que no sé, sería de que intenten, si el teléfono tiene el lector de pdf, sí, diría yo que sí, sí, y si lo guarda como en los archivos, para que le vaya guardando los cambios que le hace, veamos, entonces, siguiendo la conversación, vamos a ir completando lo que falte, it says complete the conversation and then practice with a partner, let's start, first question, do you live in an apartment, is it no I, no I do, I don't, no I don't, y luego hace una oración, I live in a house, aquí me falta un peco, I live, I live, I live in a house, no I don't, I live in a house, esto, veamos, es una pregunta, ¿qué me falta aquí? Me pregunta de una yard, me está preguntando si tiene un césped, does it have a yard? yes, it does, yes, it does, that sounds nice, y hace otra pregunta, you alone, ¿qué es alone? solo, do you live, 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 no I, 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 with my family, I live, I live, I live, I live, I live, you, any brothers or sisters, do you have, 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 excellent, do you have any brothers or sisters, yes, I do, 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 I, I have four, I have, four sisters, yes, I have four sisters, yes, I have four sisters, okay, yes, I do, I have four sisters, that's a big family, you have, do you have, do you have a big house, yes, we, we do, we do, we do, it does, it does, it has, it has, it has, Entonces continuamos 10 rooms And we have another question here Many bedrooms That it have Excelente That it have Y aquí sí va a ser have Porque es pregunta Y en pregunta Y en oración negativa El verbo no cambia Sea la persona que sea Recordemos que en pregunta Y en oración negativa El verbo no va a cambiar No le vamos a agregar nada Yes, it does Yes, it does And how? How? It has How? How? AIC Porque esto Es otra oración Y es afirmativa It has Four Last question Do you have Do you have Do you have Your own bedroom? Yes, I do Yes, I do, I'm really lucky. Excellent, now we have completed the conversation, ya la completamos, do we have volunteers? Volunteers to help Erika and Jose. Okay, do you live in an apartment? No, I don't, I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That's so nice, do you live alone? No, I don't, I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do, I have four sisters. That's a big family? That you have a big house? Yes, we do, it has a ten rooms. Teacher, ahí está la manita que puse. Pero... No veo lo que dice. Dice... That is... Ya he quedado la manita porque yo le di la reacción, pero bueno. ¿Dónde lo quedamos? Perdón, si no veía. Que tiene 10 cuartos. Tiene a big house. De, de, de en room. Ahí. De, de rooms. De, de en room, ¿tiene tantas habitaciones? Sí, sí, sí. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro. ¿Tiene tu casa una habitación? Sí, sí. Estoy muy feliz. Ok. Excelente. Ok. Do you want to change from? Yes. Robert is the first. Uh-huh. Robert, start. ¿José? 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 ¿Qué pasó? Ok, you start now. Usted empieza ahora, José. Ah, ok, ok, ok. Do you live in apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a job? Yes, I do. That's so nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have a four sisters. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we do. It has the rooms. Ten rooms. Does it have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have a job at your own bedroom? Yes, I do. I'm really looking. Excellent. You did a very nice job. And I like the fact that you are doing the proper intonation. Están haciendo la intonación de pregunta cuando hay signo de admiración. Buen trabajo, José. Thank you so much. Erika también. Lo hicieron excelente. Dos más. Dos más voluntarios? Otras dos. I. Who said I? I. Who's I? Juan. Ok, Juan Carlos y Ernesto. A mí se me quedó la manita ahí. Quedó pegada. Ok. Vamos a escuchar a Juan y Ernesto. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That's so nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. That's a big family. Do you? Uh-huh. Yes, we do. It has ten rooms. No. No, pero aquí está en room. nos habíamos quedado cuando pregunté por las hermanas y los hermanos. Usted contestó, yes, I do. I have a house. Yes, I do. I have four sisters. Ok. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we do. It has ten rooms. Ten rooms? Does it have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Really lucky. Excellent. You did it very well. Do you want to exchange? Can I intercambiar? Yes. Ok, good. Do you live in an apartment? You live? No. Excuse me? Live. Ok. No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Yes, it does. That sounds nice. Do you lie alone? Do you live? No, I don't. No, I don't. I live with my family. Do you have any brother or sisters? Yes, I do. I have four sisters. That's a big family. You have a big house. Yes, we do. It has ten rooms. Ten rooms? Does it have a manifold bedroom? Yes, it does. It has four. Do you have your home bedroom? Yes, I do. I am really lucky. Excellent. You did it pretty good. Thank you so much for practicing. Now, give me one second. Quiero mandarles el recorte de cómo nos quedó la conversación. Por si lo quieren luego pasar ustedes, así nos están buscando en el video, en qué parte hicimos la conversación. Ya tengo el screenshot. Vamos a compartirlo. Ahí la tienen ya en el grupo de Whatsapp. Ok, let me continue sharing, then, on the screen. And, let's see what you have next. Luego tenemos, luego hay ejercicios que lo podemos hacer en su tiempo libre, ¿verdad? Tal vez a veces, pues, es como por el trabajo, no queda mucho tiempo, pero pues tal vez en algún ratito, en la hora de almuerzo, pueden ejercitar nada más. Y aquí tenemos vocabulario, que también el video de este vocabulario está en la plataforma. Ahí pueden revisarlo y practicar la pronunciación. Nosotros ahorita lo vamos a hacer desde acá, porque en el video, pues, a veces es como un poco difícil ir repitiendo al mismo tiempo. Y si lo pauso, se traba y empieza a como a parpadear. Entonces, por eso no me gusta hacer las prácticas de pronunciación desde la plataforma, pero lo vamos a hacer desde acá. Pero, pues, ya les digo, eso está en la plataforma también. Ahí pueden buscar el vocabulario de Furniture. Furniture se refiere a los muebles en general. Muebles y electrodomésticos que podemos tener en la casa. Eso se llama Furniture. Y aquí tenemos los más comunes. Vamos a escuchar y, pues, igual, pueden ir repitiendo en casa, siempre con el micrófono off. Yo voy a poner dos veces el audio. Y vamos a darle play. Page 46, Exercise 5, Word Power Furniture Part A, Listen and Practice Armchairs Stove Curtains Pictures Bed Table Coffee table Microwave oven Refrigerator Lamps Lamps Sofa Desk Bookcase Dresser Chairs Mirror Rug TV Cupboards Antes de poner el audio por segunda vez, hay alguna de estas palabras que todavía no esté claro el significado. Tenemos armchairs Tenemos armchairs Stove Curtains Curtains Bed Table Table Coffee table Microwave Oven Refrigerator Lamps Sofa Desk Bookcase Bookcase Presser Chairs Chairs Mirror Rug TV Cupboards Cupboards All clear Con el último creo que es el que no lees, mucho lo entiendo. Ticha Como chinero quizás o algo así. Cupboards es una alacena, alacena, es similar, ajá, la misma función de un chinero, verdad, para guardar copas, vasos, tazas, platos. Cupboards Cupboards Thank you. Okay. Any other question or doubt about vocabulary? No question? Okay, vamos a escuchar el audio una vez más para practicar pronunciación. Page 46, Exercise 5, Word Power, Furniture, Part A, Listen and Practice. Armchairs Stove Curtains Pictures Bed Table Coffee table Microwave oven Refrigerator Refrigerator Lamps Sofa Desk Bookcase Dresser Chairs Mirror Rug TV Cupboards Ok, con el vocabulario lo que pueden hacer es, ven hay algunos que tal vez sean un poquito difícil de recordar, como cupboards, pueden ponerlo en un papelito y pegarlo así en la casa, en donde esta cupboards, poner un papelito TV o en el gavetero poner dressers. pegarle el nombre en inglés a los muebles en la casa para que pues ustedes lo estén viendo y pues recordando, ¿verdad? Es una manera de estudiar vocabulario nuevo y deje de compartir ahorita vamos a revisar asistencia por última vez antes de terminar la meeting y recordarles según el calendario la próxima clase la tenemos el próximo lunes de la próxima semana ¿estamos en lo correcto? Sería lunes y martes, ¿verdad? Ok, ok siempre sería la misma hora el mismo enlace con el que ingresan y vamos a ver la asistencia solo para chequear nuevamente porque sé que tuvimos problemas de internet y tal vez no no los tengo a todos Daisy del Carmen present thank you Edwin Antonio present Erika Yamile present teacher thank you Ernesto Antonio present José Alberto present José Alberto Orantes ¿verdad? ok José Alberto Quijada present thank you José Francisco Martínez José David José David Mejía Juan Carlos Morán Juan Carlos Padilla present thank you Karen Emiliana Emiliana ¿verdad? Emiliana A mí no me mencionó. Katherine. Present. To all of you, recuerden, avancen en la plataforma. Si pueden terminar la sección 1 y 2, sería más que excelente, ¿verdad? Para que quede ya, deben de ir adelantados. Nosotros estamos empezando la sección 2 en la clase, pero ustedes en la plataforma se tienen que adelantar. Los videos están ahí y pueden ver en español, ahí va apareciendo la traducción. Sin embargo, si tienen alguna duda con los ejercicios, yo les puedo ayudar o cualquier compañero en el chat de WhatsApp, ahí pueden escribir. Solo pongan qué número de ejercicio es para irnos directamente a buscarlo a la plataforma y poderles ayudar. Así que pues gracias por su tiempo, por su asistencia y participación. Les deseo un bonito resto de la tarde y los veo la próxima semana. Gracias. Gracias. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye.